qué tal amigos muy buenos días familia bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí andamos con el mero mero con el mero mero con mi compañero don alfonso no más que ahora la anda haciendo de y pero no se preocupen ahorita viene el patrón y lo agarran ustedes no dejen de preocuparse echenle palazos no pude dormir pensando en eso echenle ganas bueno pues vamos a comenzar a tirar el cemento el día de hoy miren jueves ahora es jueves 18 de enero todo esto ya vamos a ir a tirar es bastantito 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 así que ahí estaremos mostrándoles cómo cuál va a ser el final es un bloque diferente al regular normalmente que hacemos miren es le nombran split face así que por ahí va a estar mirando cómo está la cachimba ahorita no se ocupan lentes pero tengo que usarlos porque vamos a echar cemento y para que no caigan los ojos y ya están listos estos señores f si qué comenzamos miren primero sale el agua y luego el concreto y estamos ahí chau a ver hasta que horas terminamos esa pompa avienta muy despacio ah pero si se ve que va avanzando buenos días don Alfonso como amaneció se va a llevar yo creo los tres troques no don Alfonso porque se mira que está altita la línea tiene más de 20 pulgadas allí bueno el bloque de concreto hay hornas 16 pulgadas 2 un poco más ¿Quieres 5 galones? sí, quizás 10 más ok miren la casa que ya la echaron digo ya la pusieron el plywood ya casi se la viendan ya no está el escafo ya no está el escafo que tenía el robador la casa mira se nota que que van recios los vatos los camaradas los compañeros ¿para qué lavas la pala si todavía no la ensucias? creo que está haciendo frío se puede resfriar como no se puede resfriar aunque sea fierro por la 200 pero se resfría también tienes que aprender de que así como tienes todo frío la pala también mira al fin josecito regresó a lo suyo a medir el chiquito me dio el gusto sí pues ¿cuánto hiciste? es uno es uno allá en Granados y mira ya llegó el mero mero él sí sabe cómo se le hace you the best josecito my guy my guy little joe little joe it's the number one para la estaca bueno ya estuvo el primer troque miren vamos a esperar que se ponga un poquito fresco para empezar a poner los bloques ya también los bloques ya están listos aquí hasta allí rindió un troque vamos a ocupar dos troques y un poquito más porque ahí es un poco más amplio júrenlo ahí es ahorita ya empezamos aquí vamos a medir de ahí donde vamos a encontrar 12 o menos déjale medirlo de una vez ya está preparando para aquí la voy a ir por la pizza ¿cuál pizza? ¿no le dijiste que pizza ahora? no nosotros no comemos pizza porque eso engorda no pero agarra desde dieta oh bueno así ya cambia la mengambrea acuérdate que hay burritos de dieta también acuérdate de 50 dólares está mejor esa cachimba los burritos sí para que nos ayuden ¿dónde está? no, no necesitamos aquí es donde está la sección de desplazamiento podemos mantenerlo en la barra con una mano nos detenemos en la varilla y con otra mirálo Don Poncho de nuevo de nuevo en sus labores ahora nos tocó poner a Split Face así se llama Split Face sí, pues como ustedes saben es que tenemos que dejarlo aquí en por ciento para que el joint quede bien chingón para todos los loceros que son buenos loceros pues tiene que hacer no más no quiero que haya majaderías no más acuérdense que lo van a ver los compañeros no, nos están viendo no, es que estoy grabando para que miren pues ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿para los cuatro seguidores tenemos ya? 20 dólares ¿cuántos? ¿eh? ¿cuántos seguidores tenemos ya? como unos como one thousand o sea, unos mil estaría mejor si lo pones del otro lado cuñadazo pero no le entra la varilla ¿cuántos años haciendo este trabajo Don Poncho? pegando bloque apenas llevo alrededor de 12 años pero anduve de Chalán como unos 10 años ¿10 años de Chalán? debería haber sido al revés ¿no? 10 años de albañil no, ajá ¿y dónde ayudar? porque ya vieron todo que uno de repente es medio medio gastado para aprender entonces me tardó un poquito más de lo que lo que normalmente la gente porque aquel que está de aquel lado duró nomás como un año de ayudante y luego luego, luego lo porque el señor es bien inteligente hay que ver pues pero esto no tiene nada que ver lo importante es que ahorita estamos pues trabajando o sea que lo más importante es que ya está desarrollando pues el trabajo eso estamos recibiendo de la manera correcta a ver ¿no tiene algún saludo ya para su gente de allá de su rancho? o si tengo gente de allá para San Pedro del Rincón y Baclán, Oaxaca ordinario suyo por cierto hable más recién porque ese aparato como que no nos está dejando un saludo para toda la gente de San Pedro del Rincón y Baclán, Oaxaca de allí es su servilleta o si usted es de San Pedro pues que no me había dicho que San Pedro era suyo bueno ahí estamos hay nomás para que se den un quemoncito de cómo quema este maestrón así nomás parientito mira si empujas mucho la varilla se te va a mover el otro de acá o eso no tenía que haber dicho no pues si si se ve que 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 si pecha bueno me los dejo pues porque tengo que seguir viendo los artistas miren esto muchachos que resueño es mirenlo ese don Bocho ese ayudante que está tiene es muy resueño ¿por qué? ¿eres muy resueño? ¿eres muy feliz? ¿o qué? la verdad no es feliz ¿no sabes? ¿no sabes si eres feliz? a la puchica vos ¿y luego? ¿por qué? ¿qué sientes? nada ah no sientes nada entonces andas borracho o andas cuando usted traiga las las coronitas no ya no los voy a comprar coronas porque siempre se emborrachan y ya no trabajan ya estuvo ah no no ya no no me habías caído bien pero ya con razón anda triste con razón anda triste quiere tomar para andar ya estuvo este pedacito aquí camaradas miren miren como se mira ahí por enfrente miren no tampoco tan chueco ay miren que bonito se mira cuando ya no ha terminado esta clase de bloque se mira muy bonito la mera verdad lo van a estar viendo nomás que desafortunadamente de esta clase de bloque no hacen bambin donde va la varilla los que tienen aquí la el sash una barranquita aquí para como de una pulgada y media para meter varilla así como estos miren como estos esa ranura ándale ranura esa ranura no la tienen los ochos nada más los ochos entonces tenemos que hacer al rato perder unas dos bailas porque aquí la varilla va cada 16 y acá llevamos el corte miren aquí es donde hizo el cambio de los ochos de los ochos a los doces y ahí viene el mero mero que puso los bloques miren así se va a estar mirando la cachimba miren como les digo aquí está el cambio de los ochos a los doces y igual ahí va para allá acá llevamos el corte aquí pues normalmente como aquí le nombramos Mayres donde hace esta pequeña quebrada ahí le cortamos en la parte de atrás miren allí ahí le cortamos a los dos bloques una perdón una pulgada y media a cada bloque para que acá enfrente trabaje completo como ven y aquí llevamos el corte para acá ahí va más que ahí estaba todavía la el cemento todavía está aguado flojo mojado todavía se sume el bloque al ponerlo para ver quedando y el el pompero ya casi vamos a ver acá que ya casi terminan todavía nos falta bastante no sé qué está pasando pero parece que no es al control el cemento que pasó se va a alcanzar aquí le hace falta aquí le hace falta bastante enfrente oh ok ahora vamos 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 hasta por allí así se ve ah 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 a ah 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 Acá se va a poner seco más rápido Porque acá se le está pegando sol Y salió bueno el solecito ahorita Y igualmente aquí miren Tenemos tres pailas del bloque Del bloque así regular De los ochos Y también lo tenemos que hacer Bambino Más o menos la mitad Porque necesitamos Una hilada así Y dos no Una hilada así y dos no Así que Vamos a estar mostrando Cómo queda la cachimba Cómo queda la cachimba Cómo queda la cachimba Como queda la cachimba Cómo queda la cachimba Ahí va Cómo queda la cachimba Cómo queda la cachimba ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! ¡Ya estamos dándole! Tengo que llevar al señor aquí porque como ya está grande el señor se cansa rápido Don Alfonso, el mejor bloquero pues de San Diego, ¿vale? Así solo tenemos acá, ¿vale? Es buenísimo el viejo este Ya está, ya está grande pero todavía pueden, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, como te decía, hermano Entonces tienes que echarle ganas, carnal ¿Eh? Te recomiendo que te lo comiences hoy Nunca dejes para mañana lo que te puedes comer hoy No, no, nunca dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy Lo que se puede hacer hoy Ya yo señor, allá voy Ya le grabaron mucho tiempo Pero yo no estoy trabajando para que me graben, carnal Yo estoy trabajando porque así soy yo la trabajadora A ver si cuando se me cabe el frío ¿El qué? El frío Ya, ya Ahí estamos familia Chau! Así trabajamos aquí Los que Todavía no somos ricos ¿Cómo te llaman desde camarógrafo? Me cansé mucho, oye No, si yo, ¿por qué crees que me canso tanto también? No, si yo Veas cómo subro en la noche, cómo me duelen los brazos de grabar Vámonos recién ¿Y eso qué estás haciendo? ¿Qué es? ¿Estás calentando? Hoy no más así grosero Oh, iba a grabar aquel pero está enseñando el chamoy No, o bueno de acá de este lado ¿Estás viviendo? Sí 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 Miren este muchacho está quitando las varillas que pusimos Para detener lo demás Para detener el Todo el armado de lo que es la varilla Y después ya las que están pegando a la tierra Se sacan Se sacan y ya este ya No queda nada que esté contaminando con tierra Así que Así es como trabajamos nosotros No es la mejor manera pero es una buena manera de De detener todo lo que es la varilla cuando amarramos Son estas varillas de aquí miren Ahí está colgado todo en esas Ahí va amarrada la de abajo y todas Cuelga todo allí y ya luego que echamos el cemento La sacamos Así que Ahí así está la cachimba Ahí la llamamos Llamaron, nos la echamos Un saludo Un saludo especial para todas las Para todas las Para todos los camaradas que Colegas que hacen este mismo trabajo Esto está chulo Es Es cansado, trabajoso, difícil Pero Sustantivo Sustantivo Ahí vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, uno más, camarada. Ok, esto lo vamos a poner. Creo que lo ponemos después, ¿no? Ok, échame de los ocho, carnal. Ahí subí también o loco, ¿no? Sí, igual. Sí, no hay problema, no sé. Puede ver como se llega. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí Sí, sí. ¡Gracias! Sí, sí. Échale, échale parejo estos no están pasados para andarlos allí llorando con un señor que para hace rato estaba. y 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 miren miren cómo se mira así quedó tienen un pequeño doblez allí en esta hay otros de este lado también así igual se le nombran mayres aquí le nombran mayres miren que está otro otro doblez así y allá está uno más grande en aquel lado de allá y acá anda el señor este ya casi termina miren como ven así que ahí vamos ahí le vamos dando ya casi terminamos falta un ratito allí y listo listo para vamos a grabar break ahorita que terminemos y luego vamos a a este a empezar a estaquear bloque estaquear bloque arremar el bloque aquí cerca de donde vamos a pegar y tal vez tengamos que pues empezar a hacer cortes fija fija toma una foto wey ya te la pago eh poncho estás quemando a tu pueblo mejor no digas el nombre del pueblo no o sea va a sentir mala gente allá de verte estoy orgulloso de ser san pedro del rincón de patlán oaxaca pues sí tú sí pero los vecinos ahí no pero yo no estoy diciendo nada a los vecinos no pero estás están mirando cómo trabajas y vas a dejarlos en vergüenza allá sí hay gente trabajadora y buena chau si o no si o no carnal estás grabando no no estoy grabando estoy así aquí haciendo carnitas pero amigos como miren ustedes como miren ustedes pues ya tenemos que empezar a hacer los bloques así de de este de con la máquina porque pues no no hacen no hacen de esta clase de bloques no hacen bambinos y tenemos que hacerle las para poner varilla así que ya andamos ahorita los cuadros que andábamos poniendo allí el bloque ahorita andamos allí trabajando en ese no más que no me quiero arribar para allá porque se oye mucho ruido no estoy tan cerca pero es muy fuerte el ruido que se escucha así que miren por ahí andamos hechos la mocha ya llevamos unos cuantos además que yo no no encontraba blaze y ahorita ya estos camaradas me encontraron uno miren miren un disco para cortar miren este ya se acabó a ver que tal sale ese de bueno es de la misma marca yo creo que va a estar bueno miren 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 pues yo creo que por este video va a ser todo este sí sí por ejemplo dios me permite pasar y mañana mañana seguimos en la misma con otro video espero que les guste el video que les den like que lo compartan y ahí estamos que Dios me los bendiga así que tengo que estar cuidando estos indebidos porque si yo no trabajo ellos tampoco trabajan es como los carpinteros no los carpinteros si trabajan machín ellos si ellos si están allí con todo en el peligro así que ahí estamos vamos a hacer otro video cuando estamos haciendo la barda ahí estamos, espérenlo hasta luego vamos a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video